Bueno, estamos de regreso. Está con nosotros Verónica García Barrios, militante del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, fue regidora en la administración pasada y ha ocupado muchos cargos en la estructura partidista. Sí, ya tengo casi 15 años trabajando en el PRI. ¿Dirigiste una organización de mujeres también o todavía? No, todavía no. Bueno, estoy ahorita, digamos, en el organismo de mujeres de la UR a nivel estatal, pero pues he trabajado como coordinadora de comunicación social en el PRI estatal, en el Congreso, en el Grupo Parlamentario. He estado en cuatro campañas políticas. Porque además eres periodista. Ah, sí, soy comunicóloga. Sí, así es. Soy comunicóloga y empecé en medios de comunicación, en radio y televisión, de hecho. ¿Y te identificas en este asunto de grupos políticos, bueno, con el que encabeza Bárbara Botellos? Sí, mira, Arnoldo, yo desde que entré a la política, ella fue la que me invitó. Yo a ella tuve el gusto de conocerla cuando trabajaba yo en Radiorama, yo era coordinadora de noticieros en Radiorama, y ella abogada de la radiodifusora, y ahí coincidíamos. Cuando ella se fue a la dirigencia estatal, me invita a trabajar con ella, y pues ahí es donde empezó toda esta aventura política, que son más de 10 años trabajando juntos. Sí, ya tienes ahí un... Sí, sí, ya. ...un sello, digamos. Pero bueno, ayer se dieron a conocer varias noticias. Una de ellas fue que el PRI estaba resolviendo ya su proceso de selección de candidatos, mediante un procedimiento como es el PRI, bueno, en decisiones en la Ciudad de México. Y que los aspirantes más seguros, más firmes a las candidaturas que estaban en juego, la candidatura a gobernador y la candidatura al Senado, en la primera fórmula, es la cosa que tiene toda una connotación, porque ese pleito por la primera fórmula del Senado nos habla de una vocación por la derrota del PRI y de una resignación a la que van a perder. Sí, por supuesto. Era Gerardo Sánchez y, para una mujer, la candidatura al Senado, y se escribió Azul Echeverry, se escribió también Bárbara Botello. Así es. Pero todo indicaba que la decisión está tomada de antemano en favor de Azul Echeverry, diputada local, excompañera tuya de administración en el DIV municipal. Y pusiste un tuit, Vero, que provocó mucho revuelo, que algunos le hicimos observaciones, yo le hice una crítica, algunos fueron muy soeces, otros fueron, no sé, fue tendencia, yo creo, en León ayer tu tuit, ¿no? Sí, fíjate que nunca pensé que fuera a causar tanta polémica mi tuit. No me digas, eres comunicóloga y sabes que siempre me hacen cosas. Sí, pero hay personajes que tienen mucho peso en los medios de comunicación. Yo siempre he sido como muy clara, a veces recibo algunos retuits. Tengo casi 1.500 seguidores, pero pues es el manejo normal de los medios. Sin embargo, lo que pasó ayer, yo creo que tuvo que ver también mucho el juego de los medios de comunicación y mi posición dentro del partido. Esa es la primera noticia en ese momento. Sí, mira, yo eso... Dijiste, a ver, aquí está. Si insisten en el PRI nacional, dar más valor a las nalgas que a la trayectoria y vocación, seguiremos en Guanajuato en el hoyo y viendo cómo el PAN sigue ganando procesos sin ensuciar los zapatos. Hay muchos periodistas con trayectoria y vocación. Probada que ahí se te fue una falta de ortografía, que también te criticaron, siempre lo mismo. Creo que me criticaron más por mi falta de ortografía que por... Bueno, yo sí digo que cuando haces esta referencia hay una connotación a un tema de género y que ocurre mucho en la política y por eso yo te dije, vamos a profundizar en el tema, ¿no? Sí, claro. Que a las mujeres se les critica mucho, los hombres sobre todo, que utilizan el tema de ser mujeres para escalar políticamente, no en base a sus capacidades, sino a sus atributos físicos. Y que esto las descalifica mucho, provoca descalificación, ¿no? Fíjate que es un tema, Arnoldo, que las mujeres en la política hemos luchado muchísimo porque se nos valore por nuestro trabajo y nuestra capacidad política. Sin embargo, también se han cometido muchos errores. Recuerda el tema de las Juanitas, que fue un tema de varias mujeres que se dieron a este juego, ¿no? Por posiciones y que las mismas mujeres en muchas ocasiones somos las que... Para hacerle trampa a las reglas de equidad y género. Exactamente. Y en muchas ocasiones la misma actitud lleva a que no se valore ese trabajo. A mí, mi tuit ayer estaba sobre todo enfocado a una crítica al Comité Ejecutivo Nacional preguntando en base a qué toman las decisiones para estos cargos tan importantes, no solamente para el partido, sino también para la vida política del país. Si nosotros hacemos un análisis de la capacidad, la trayectoria, la vocación de todos los que se inscribieron al Senado, pues podríamos poner del 1 al 10, 10 el menos capaz por todo lo que ha hecho. Y te aseguro que quien está ahorita posicionada en primer lugar, pues es la que menos capacidad... Azul Echeverry. De una trayectoria política corta porque antes de ser presidenta del DIF invitada por Barbara Botello, no había tenido cargos en política. Y después de eso fue diputada federal y era candidata al Senado. Habiendo tantas mujeres que tienen tanta vocación, preparación, historia partidaria, este trabajo y que se han muerto de verdad por defender los colores del tricolor, pues ahí están esperando una posibilidad, una oportunidad. ¿Cuáles son los criterios que el Comité Ejecutivo Nacional utiliza para hacer este tipo de elecciones de candidatos? Si esta decisión se ratifica, ¿qué suerte le auguras al PRI? Mira, yo desde hace mucho, y lo hemos platicado cortito también, pareciera como que no quisieran a nivel nacional que el PRI fuera una opción verdadera en Guanajuato. Es muy triste que existan los trabajos, que se haya ganado en León, una ciudad la más panista de todo el país, y que te dejen solo, sin que nadie te defienda a las críticas, a los embates del pan, que ellos están haciendo su trabajo, ¿no?, de trabajo de oposición. Y cuando pudiera existir una posibilidad por el mal gobierno que ha hecho Acción Nacional a nivel estatal y municipal, pues pareciera que nadie quiere ganar, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde esas tomas de decisiones, pues no han podido abonar. A ver, pero hoy el PRI necesita la mayor cantidad de votos posibles. O sea, las encuestas marcan la mide en el tercer lugar de las encuestas. Guanajuato es el quinto o sexto padrón del país, más o menos. ¿No afecta esto al candidato presidencial? Por supuesto que afecta. ¿Aquí hay una apuesta perdedora? Por supuesto que afecta. Y eso es lo que nos preguntamos muchos PRIistas. ¿Qué es entonces lo que quiere el partido, no? Y si tienen ya ellos algo acordado o algo pensado o su estrategia, pues yo creo que lo más honesto es que le digan a la militancia qué es lo que quiere. ¿Tú conoces bien al PRI y lo conoces por dentro? ¿Se vale hacer críticas? ¿Las toman en cuenta? ¿Hay debate interno o necesitas salirte a la calle y mandar un tuit o reunirte con un representante morena como es Ayuró Álvaro Botello para que te hagan caso? Fíjate que... ¿O hizo antes Gerardo Sánchez? Nosotros, el grupo en el que estoy desde hace muchos años, siempre hemos sido muy disciplinados, siempre hemos sido muy institucionales y tal pareciera que a veces los que no lo son es a los que se les toma en cuenta, ¿no? Quienes hacen revueltas en los consejos políticos estatales o en los que dicen o anuncian que si no se rebelan y se van a otro partido político porque tienen toda la estructura. No lo sé. Entonces, a mí me parece que... Te recuerdo otra cosa, en 2012 Gerardo Sánchez tomó las instalaciones del comité directivo estatal justo en la campaña de Juan Ignacio Torres Landa. Hoy va a hacer campaña junto a su hija o su hijastra, ¿no? ¿Qué te dice eso? Pues me dice que el partido... Tengo recuerdos de un delegado del CEN que decía ¿Cómo están los loquitos de Guanajuato, no? Pareciera que no quieren trabajar por su partido y pareciera que nunca quieren ganar y pareciera que siempre están rebatándose las migajas cuando pudieran tener la posibilidad de ser una opción muy viable para la ciudadanía y para la sociedad en Guanajuato que hace falta que cambie el gobierno. Sin embargo, pues... ¿Tú estás buscando una posición? No, no la estoy buscando. ¿Ninguna candidatura? No, no la estoy buscando. Yo he estado trabajando en el comité municipal, sigo trabajando con la diputada en temas de comunicación y algunos temas de prensa que ella necesita aquí en el Estado y ese es el trabajo político que estoy haciendo. Ayer Laura Botello dijo, si elegimos más nos vamos a dar un balazo en el pie. ¿No? Refiriéndose un poco a lo mismo que tú estás. Y es lo que ha pasado. Hace tres años lo dijo también y nos pasó. O sea, la elección y las decisiones de poner a candidatos no viables y que inclusive no podían identificarse con los PRIistas pues nos llevó a una derrota terrible. En León, en la coyuntura que tú mencionas, si hay una reelección de un alcalde que está calificado muy negativamente, el PRI tiene opciones. ¿Pero qué candidatos hay? Pues, mira, ya se habla de varias personas. Yo sí creo, Arnoldo, que en el PRI hay capacidad. Ahí está un Martín Ortiz. Muy borrado en este momento, no ha hecho vida política. Sí, pero no lo ha hecho porque él tomó una decisión en base a todo lo que ha vivido precisamente de estas malas tomas de decisiones cupulares. Entonces, hay personas capaces, sí. Tenemos delegados que están haciendo buen trabajo en las delegaciones federales, pero yo creo que lo más importante es que se tomen las decisiones correctas. Y las decisiones correctas es hablar con todos los grupos, apoyar a todos los grupos políticos. ¿Pero tu tuit no ayuda a hablar con todos los grupos? Yo creo que van a estar muy enojados contigo algunos grupos. ¿Como quién? Como el grupo... Azul Echeverría. No sé cuántos sean parte de su grupo, pero yo, insisto, yo no dije... ¿Algunos delegados federales? Yo no dije nada en contra de Azul, porque no puse el nombre de ella en ningún lado. Todo el revuelo se dio por una conciencia colectiva. Todo el mundo se fue y le puso nombre, apellido y hasta fotografía. Bueno, pues mira, yo creo que siempre se nos van de las manos las oportunidades de ser buenas opciones para la ciudadanía. Y pues vamos a ver qué pasa. Esta elección es muy difícil, muy, muy complicada. Yo espero que el partido entienda que si no hacemos bien las cosas, no solamente seremos segunda fuerza, sino probablemente esta tercera. Entonces yo creo que eso sería muy desafortunado y desilusionante para muchos, que hemos trabajado durante mucho tiempo y que hemos estado en las buenas y en las malas. Ya en el tema específico de género, que como dijimos hace rato es muy amplio, ¿no sería bueno elevar el nivel del debate? Sí, por supuesto. Y bueno, tú me conoces. A veces hemos hecho algún debate tuyo en Twitter. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, yo creo que a veces sí es bueno ser muy claro, contundente en lo que uno quiere decir. Y eso es lo que me animé a decir. ¿Reacciones? Pues yo pensé que... Aparte de las mediáticas, ¿alguien en el comité de estatal o nacional? Nadie me habló, nadie me mandó un mensaje para decirme qué pasa. Al contrario, estuve recibiendo más bien mensajes de qué bueno que te atreviste, qué bueno que lo dijiste. Muchos pensamos lo mismo que tú, pero no nos atrevemos. Bueno, cada quien decide hacer las cosas como le place, pero de represalias, regaños, etcétera, nadie absolutamente, ni del comité ejecutivo, ni del comité estatal, ni del comité municipal. Bueno, muy bien, pues sí quisimos platicar contigo. Bueno, ya quitemos el tuit y regresen con nosotros. Aquí está Vero. Quisimos platicar con ella. Yo creo que es lo mejor, profundizar en los temas, no dejarlo nada más en lo que pueda ocurrir en el debate de las redes, que luego agarra su propio tono. Sí, claro, siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Y seguimos platicando. Claro que sí. Que bueno que viniste, será la primera de otras veces. Ojalá que sean muchas veces, porque es muy interesante platicar estos temas. Con mucho gusto. Gracias. Regresamos. Está por aquí Felipe Camarena.